Acá tenemos, sí, 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 acaba de llegar, a cámara lenta entraste, qué grande, vamos a hacer el 500 este, que necesita interior, exterior, uff, sobre todo higiene, 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 desinfección, qué pasó, qué te encontraron adentro del auto, me han encontrado una magraneta, y yo decía, si yo compré dos en el corte inglés, pero no, no la tenía, ahí está, bueno, más, Oime, estuviste, estuviste muy amable al devolverla, porque hasta ahora hay un hambre, si vienes todo con un poquito de jamón, a lo mejor no vuelve, increíble, este, o sea, estos tíos están aquí, oh no, 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 qué acabo de ver, qué pasa, qué pasa con los dueños de los perros, Este, el auténtico, este, está aquí, es ese, el auténtico, con nosotros Se cortó la luz, a ver muchachos, explíquenme la situación, qué, qué es lo que pasa, cliente no tiene potencia suficiente, ¿eh?, pues Albatos Street tiene una solución, eso, eso te iba a decir, porque claro, el aspirador este lo acabamos de enchufar y saltaron las luces, se nos, se ve que tiene mucha potencia, y a ver ahora qué pasa, a ver esto cómo funciona, a ver, a ver, a ver, a ver, saltó, para, 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 ¿cómo que ya está? ¿Qué pasa? ¿Enchufan un aspirador de 3.600 vatios a una, a una camioneta? Explícame esto cómo funciona, toma, bueno, pero voy a volver a dar luz, Una buena limpieza este coche, justamente para, para, limpiarlo, desinfectarlo, y protegerlo. Esto es una de las cosas, es una de las cosas que hemos preocupado, la, 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 la higiene. Sí, porque cuando te llega el coche, cuando lo alquilas, es que lo juro, ¿eh?, hago en serio, es verdad que la limpieza... Ahora lo están desinfectando. Sí, eso es cierto, es muy importante. Ahí viene, ahí viene, viene la espuma, se viene, ¿eh?, dispara, vaquero. Ah, claro, es blanco, espuma blanca, igual no acaba de... Uy, qué lujo esto, ¿eh? En tu casa... Y en casa... Y limpiar el sofá, y limpiar el coche, ¿qué más quieres? Doblete, limpieza del sofá, y limpieza del coche, ¿qué más quieres? Y limpiar los platos también. Acá hay unos metidos, ¿qué decías, si hay que limpiar los platos? Los platos también. También, vale. Ya lo tenemos, ¿eh? Lo siguiente que es, al vato en el golf. Golf, otro vídeo. ¿En todos los golf? Lo vais a ver en todos los golf. Haciendo este mismo trabajo. A domicilio. Oíme, ese sos vos, ¿no?, ese tío. Chicos, chico no suena, ¿eh? Pero, ¿eh? A ver, hacerme la misma, a ver... Siempre quise... Siempre quisís como un espejo. Siempre quise hacer esto, boludo. Acabo de cumplir uno de los sueños de mi vida. Increíble. Unos quieren fotos con Cristiano Ronaldo y otro con el peso en la cuase del Oficial de Trusted. Gracias. ¿Qué le vas a poner? El producto del COVID. El producto del COVID específico para anti-COVID. Muy bien. Anti o... Elimina o anti? Porque no, no sé. Yo creo que... Elimina... Elimina y protege la superficie. Muy bien, muy bien. Nos vamos... Qué... Ay, mi pepe, que viene a hablar. Qué vocabulario, ¿no? Ay, mi pepe, que viene a hablar. 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 Increíble cómo llegaron estos muchachos. Nos limpiaron el sofá. Además, llegó el auténtico. O sea, llegaron en esta super camioneta. Que por cierto, la tienen toda sucia. Qué locura, ¿no? Antes y después. Limpio. Sucio. Ah, sucio y arañado. Mirá, mirá. Qué bueno. Qué original, la verdad. Muy chulo. Pues han llegado. Han limpiado un sofá. Ahora estamos haciendo este coche. Y aprovechamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Ahora sí, eh. Oíme. Mirá, limpiamos el sofá. Y la señora de al lado nos veía por Facebook y dijo, quizás pueden venir a limpiar el sofá de mi casa. El coche. Nos vieron limpiando el coche. Uy. Wep. Wep. Tenemos un invitado ahí, wep. Nos vieron limpiando el coche y apareció la vecina y dijo, si necesitan otro coche, ahí está el mío. Esto, esto es un, esto es una señal. ¿Qué tal, papá? Especialista en llantas, tío. Soy el número uno, el washer, más máquina de las llantas, tío. Siempre las hago yo porque este se escaquea. Chan, chan, chan. Tengo llamadas importantes que no puedo dejar. Llegamos en todas las llantas y desaparecen, tío. No se... No se... Lo hago por él. Lo hago por él. ¿Querés que aprendas? Claro, claro. El chaval necesita. El chaval es muy bueno en según qué cosas, pero ahí... Y claro, cuanto más haga, es mejor. Sí, sí, ya, ya, ya. Vamos, te iba a despedir. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Falta cristal. ¿Listo? Mi misión. Pero es que este dijo, listo, ya está. Yo entendí que ya se había acabado el trabajo, que nos vamos. ¡Ay! No se una, ¿eh? No se una. No, no. Yo solo grabo. No vas al departamento de Tejas. Yo solo grabo. El neumático, muy importante. ¡Guau! O sea, guau. Estaba re seco, ¿eh? Bueno, acá no hay mucha luz, pero... A ver... Ahí se ve. Qué hermoso quedó el neumático, por favor. La llanta toda, ¿eh? Hidratación de neumático. Y aquí, en este caso, no tenemos plástico, sino también los... Tenemos hidratación. Pero mira. Esto es... Hay plástico. Hay plástico. Vaya locura. Hay plástico. Vaya locura. A los neumáticos del otro lado, ¿le diste ya? No. Ah, lo voy a grabar. Espera. Para ver cómo están. Ah, sí. Este está lavado, pero no está hidratado todavía. Y este está... Este está seco, mirá. Seco, seco, ¿eh? Este sí que se puede ver el antes y el después. Seco, seco. Taca, 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 tac. No me pongo al otro lado. Hola. Hola. ¿Qué tal? A ver. A ver. A ver. Impresionante. Vaya locuras de trabajos que hacen estos chicos a domicilio. Increíble, ¿eh? Mirá, fotos reales. Mosquitos. Fuera. Impresionante. Esta tapicería llena de pelos. Antes y después. Brutal, ¿eh? Alguien sí quiere ir a Madrid. ¿A dónde? A Madrid. A Madrid. ¿Y ustedes qué son las pilotas? Las pilotas. Ah, muy bien, muy bien. Qué coche más bonito, ¿eh? Qué coche más bonito. Ponce en el asiento primero. Debo reconocer que este coche... Tenemos una alemana acá, un español, un argentino. Es un quilombo esto. Debo reconocer que no conocía este coche. No quiero hacer publicidad. Los euros. Los euros. Esto era... Escoda. Era la... Guapísimo este coche. Sí. Está ahí arriba de una silla. Escoda... Carock. Recomendable totalmente, ¿eh? O sea, tiene... Prestaciones de alta gama. Mirá, mirá esto, ¿eh? Vamos a apretar acá. ¡Chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Contame. ¡Chasco, tío! Es que la gente es muy guarra. Yo entiendo que los perros, de verdad... Pero es que... Que tenga que quitar la mierda de los demás... ¡Uff! Esto me jode. No tengo animales para esto. ¡Pip! 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 Tenéis este problema en vuestra ciudad. Porque aquí... Pero además, en la puerta de casa, justo en el garaje. Una, dos, tres... Pero, ¿qué tenía este perro? ¿Qué problema tenía, hermano? Y el dueño... Mirá, otra. El otro día... Otra, otra. También vio a una señora que como el perro había... Hecho caca... Con diarrea. Dice, hombre, no lo voy a quitar. Y yo, pero... ¿Por qué se lo dejas en el portal de otra persona? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opina usted acerca de la mierda de perro que...? ¡Uff! 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 ¿Qué querés? No, no comen, no comen. No, no... Yo no... No comprando español. Yo no... No comprando español. Yo no... No hablo. Por mucho poquito. Por mucho poquito hablo yo. ¿Qué pasa, Bebe? Bueno, aquí se ve. Es igual. ¿Aquí se ve mucho? Bueno, esto ya está listo. O sea, acá está la propietaria del vehículo, lista para verlo. Acá están los cracks que han dejado esto en casita. Impecable el trabajo. Luz, cámara. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a enseñar realmente cómo queda el vehículo después de pasar por las manos de Albato Street. Increíble, eh. Oye, todo un artista, eh. ¿Y ustedes? ¡Vamos! Bueno, bueno. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, eh. Ahí vienen, venga. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. A ver, a ver, a ver, a ver la sorpresa. ¡Epa! ¡Qué regalo! A ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Les gusta cómo quedó? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué buenísimo, chicos! ¡Qué buen trabajo! ¡Faula! ¿Qué te parece? ¡Muy bien! ¿En alemán? ¡Sí, acus! ¡En mallorquín! ¿En mallorquín? ¿En mallorquín? ¿Cómo dice? ¡No, quino loretto! ¡Quino loretto! Quino loretto. ¡Cale! al sacarlo de la empresa de alquiler era que estaba con muchas manchas apenas lo limpia muy al detalle el olor se notaba y ahora sí es un coche recién salido de concesional gracias